Hola, muchachos, estamos ya en la página oficial del grupo que es más para ti, a todos ustedes. Vamos a recordar cómo nos hicimos el tema de Échame mi culpa, morir para la familia. En esta bonita tarde, la familia Holgarte López está de manera de darnoslo acá en Papanga. Así que para mi buen amigo Adán, Adán, saluda a la cámara. Estamos en la página oficial, ¿eh? Ustedes van a dar like a la página oficial y estamos viendo este video en vivo. Lo puedo conozco en Santa Lucia. Ahorita, muchachos, Carlos Antonio. A Mario Jr. Saludando a todos mis amigos del Facebook y de toda la República Mexicana de Estados Unidos. Mónico David. Vamos a transmitir una hora, que se refundure la tanda, ya es un tanda. 40 minutos, más o menos. Ahí con la oso, Santiago. YouTube servidor, Mario Alberto Leiva. Ahí estamos. Vamos a dar a ir a jugar música. Ahí está, muchachos, ahora sí. Vamos a ver, échame a mí la culpa. La música de Santa Lucia, márcale, Conrado, dice así. La música de Santa Lucia, márcale, Conrado, dice así. La música de Santa Lucia, márcale, Conrado, dice así. Sabes que por qué nadie que me fallaste, que lo que prometiste se terminó, sabes a quién se acierta que me engañaste? Por que no te amaban igual que yo. Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo Eres el infierno de nuestra historia Y una luna de tu memoria Me pone a mí Que allá en el otro mundo Eres el infierno de nuestra historia Y toda la luna de tu memoria Me pone a mí Chaparrita Y al final de los dos Tú serás el que más sufres Porque yo podré querer a muchas como te quiero aquí Pero no más Solo aquí Compartan, compártan, compártan Amigos amigos del mismo Con mi amigo Oscar Jiménez Dile que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba De ti lo peor Esa es la culpa de los demás Cúbrete con la espalda Con mi dolor Y allá en el otro mundo Eres el infierno de nuestra historia Y con la luna de tu memoria Me pone a mí Cúbrete con la espalda Y allá en el otro mundo En el otro mundo Eres el infierno de nuestra historia Y una luna de tu memoria Me pone a mí ¿Dónde te viene? El grupo que es más para ti Simplemente Sala Lucía Eres el pasito de Sala Lucía Eres el pasito de Sala Lucía Y allá en el otro mundo Y allá en el otro mundo Hay que verlos Hay que verlos Hay que verlos Continuamos avanzando con la música para todos mis amigos que están conectados aquí en las redes sociales. Un abrazo, saludos para toda la gente en esta bonita tarde. Dice, saludos para mi hermano y para ti papi, para mi hija Laura Gómez, Leila Gómez. Gustavo Adán, saludos amigos. Vamos a ver, este, que tenemos más por aquí. Este, para Giovanni Paredes. Giovanni Paredes, desde Reynoso, Tadolipas, para Milómetro, dice. Ahorita sigue, está la grabación, la tapamos un poquito para, hay un pequeño detallito ahí con una lola. Dice, escucha eso, gracias amigo. Leonardo Cruz, Gustavo Adán, siganse conectando, compártanme, compártan. La transmisión para Luis Herrera, para mi amigo Adán. Morante, López, yo lo tapé, yo lo tapé. Y ahora, digo, saludos para desde Iztapalapa, Ciudad de México, hasta Papatla, Veracruz. Saludos de Reynoso, Tamaulipas, Santa Lucía Show, Giovanni Paredes. Y para todos los amigos de Lo Bendiga, para Leonardo, para Giovanni, para Susi Hernández de Ramírez. Saludos amigos de Santa Lucía Show, saludos de Ciudad de México. Salvo Gordes de Matamoros, Armando de Gariño, saludos bueno. Ahí cuando puede, la luna de El Solerón. No, que te guste, me alejaré. Oh, señor, me alejaré de los temas para todos ustedes. Así que continuamos avanzando. Vamos a música para todos mis amigos en esta bellísima tarde. Por aquí la persona de El Santa Lucía Show. Para toda la gente, por ahí de El Soler de Allende, allá como extrañamos esos bailes en El Soler de Allende. Para mi buen amigo Javier, para toda la gente de Cerro Azul, toda la gente de Naranjos, toda la gente de Tuxo, Veracruz también, a la gente de Allende de Tamaulipas, de toda la región. Por ahí saludando a toda la gente. Vámonos, Ayana, nos vemos ahora ya, de fuera con el Mago de los Teclados, Ayana Marte. Se llama, se llama, me alejaré de los éxitos de los magos en fin, nos salvo, chavos. Y me alejaré de los magos en fin, nos salvo, chavos. Voy a empezar, de lo nuestro ha sido un sueño, no, no puedo ser tu bello, no sé quién me besaba. Me alejaré de los magos en fin, nos salvo, chavos. Me alejaré de los magos en fin, nos salvo, chavos. Vámonos, 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 Vámonos. Y me alejaré de los magos en fin, nos salvo, chavos. Vámonos, Vámonos. Voy a pensar en nuestros hijos sueños Yo no puedo ser tu dueño No sé quién te lo es amará Te alejaré, más no es porque no te quiera Si te quiera enterar, mi amor, todo te lo diga Perdóname, porque es como me contigo la verdad Que yo no soy el que te conviene Pero te quiero en tu felicidad Tú sabes bien, elegirte y yo jamás me cansaré Pero la vida que te mereces No puedo dártela y mejor que alejaré Yo no soy el que te amo Más de ti Más de ti No voy a pensar en tu casa No voy a pensar en tu casa Lo voy a pensar en tu casa No voy a pensar en tu casa No voy a pensar en tu casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Cristina! ¡Eso es todo! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Vamos a ver, Martínez! ¡Vamos a ver la transmisión! ¡Ja, ja! Espérate, estamos muy dejados ¡En fiestas! ¡Varadego Esteban! ¿En dónde? Modelo el cerro, acá de la II. ¡Recistió el José Antonio Martínez! ¡Varadego Santiago, rey de salud! ¡Nos de los boraredos! Bueno, continuamos en viendo más música seguimos invitando el tema de maría de maría pueden ver más vamos a la gente Amigos de Santa Lucía es un poco para él el grupo que va a presentar Santiago, por ahí saluditos se llama Se llama María Vamos a lanzarnos Para toda la gente en esta tarde Será El volumen número 10 Márcale Corrado María 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 Corrado Con ayuno Corrado ¿Quién me dirá María Para que sepa dónde estoy? ¿Quién me dirá De todo Dice lo que no estoy? ¿Quién me dirá María Que por qué me abrazo ¿Quién me dirá María Que regrese a mi lado Que escondré mi corazón? Que regrese a mi lado Que escondré mi corazón? María No me ama sufrir María Ya no se ha fluido María María Ya no se ha fluido María Ya no se ha fluido Me voy a escribir Me voy a escribir a María Para que sepa dónde estoy Me voy a decir cuando llegue Que por qué me abandonó Me voy a escribir allá en Cuspa Diciéndole dónde estoy Que regrese a mi lado Que sufre mi corazón Que regrese a mi lado Que sufre mi corazón María María No me hagas sufrir María Ya no se ha fluido María No me hagas llorar María Cuando volverás Yo llegué María Yo llegué Yo llegué Conyente Hoy ¿Qué chili? ¿Qué chili? ¿Qué guidelines? ¿Qué hay? ¿Qué ecology ¡Vamos! 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 Saludos, saludos a Monterrey para Sampo Gol. Todos los amigos que siguen por aquí. Saludos a Papalda, Chevo Pérez para Leonardo Cruz. Nos seguimos avanzando. Saludos a la familia Cortés Rodríguez García para el pandisaludo. Mario desde Monterrey lo volvió. Y así que continuamos para Leonardo Cruz. Saludos. ¡Alan López! Vamos avanzando con más música en esta bonita tarde, Conrado. Saludos a mis hermanos y continuamos a tratar de acudir a la música en esta fiesta. 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 En este fiesta. En esta 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 fiesta. Vamos a tomar Nexo Mario. Un tema que grabamos hace 20 años. Un tema de Lindo Amor viene del disco numero 7. El volumen 7, temas originales, lindo amor. 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 El volumen 7, temas originales, dongino amor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!